Frente al cáncer de mama, todas somos iguales. Y para enfrentarlo, tenemos que detectarlo precozmente. Si tienes más de 40 años, hazte la mamografía. Hoy mismo. Hoy mismo. París y Yo Mujer, unidos por ti. Conoce más de la colección a beneficio de Yo Mujer, nuestros talleres educativos y de la décima corrida por la vida en parís.cl.